Muchas veces Fuimos presos los dos Por cagarnos atropadas Mi hermano Se tras nadie lo hay Lo difícil es para él Es un mundo extraño Una fina excitación La primera La segunda La segunda La segunda La primera La segunda La segunda La otra Laea dissonantemente Unala Y el mundo con más que agarrar 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 Y el mundo con más que agarrar